Señor, mi señor, saludando a todos ustedes, mi gente, ok, mi gente, que ustedes saben quién son. Son todos mi gente, ok, latinoamericanos, generales, para mi gente, mi familia, Perú, Venezuela, Cuba, Ecuador, Salvador, donde quiera que sea, latino, eres mi hermano, ok. Los quiero a todos los iguales, mi señor, mi señor, el rito, España, España también, que estuvo allá hace un año pasado en Madrid, y en Valencia, excelente, precioso, México, estuvo por allá hace un mes, precioso, no sé por allá, excelente, Maraca, la Maraca, buena familia, sabroso, buena familia, que en adulto está quieto para Perú, ¡Chifú! 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 ¡Los vemos por allá! Buenas familias, Puerto Rico, ¿dónde está? ¡Mentarrito! 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 Muchas gracias. Sí señor, thanks so much. It's a great pleasure coming to be here with these wonderful musicians. And this musical... Tremendous, Latin All-Star. Thank you. Thank you. ¡Dame las mil gracias a Freddy Cruz, en el Seymen! ¡Sí! ¡O Freddy Cruz, en el Seymen! Que va a seguir trayendo otras fabulosas noches aquí con ustedes, para que no se disfrute siempre de nuestra música y de nuestra cultura. Bueno, familia y dice, ¡Va a gozar!